Hola gente, tantas cosas para hablar hoy. El desmadre que Ortega y Murillo están causando en la economía solo para proteger a sus criminales favoritos. La represión a domicilio que continúa en lo fino. Los infames juicios políticos a gente que no tiene razón alguna para permanecer secuestrada por la dictadura. El impacto de las leyes punitivas como la Putin y la mordaza en la sociedad, el encarecimiento de la canasta básica, la farsa del salario mínimo, los femicidios que no se detienen. Por cierto, el otro día vi el video de una patrulla de poliguardias que llega a detener un femicida. Él, muy tranquilo, platica con los agentes, estos los saludan como la gente, se levantan todos con todo el cariño y la educación del mundo y hasta le dicen al tipo que se suba en la cabina para que no le dé el sol en la tina de la patrulla. ¿Qué contraste con el otro video que circuló donde se meten a la fuerza, los mismos poliguardias, a la casa de un ciudadano por razones políticas? Lo tiran al suelo, lo arrastran, lo hinchachan y se lo pepenan sin misericordia. Podríamos hablar también de cómo es posible que en un país donde ni en los territorios indígenas más alejados dejan a los nicas reunirse, se esté hablando de que habrán elecciones en noviembre, cuando la dictadura no ha mostrado la más mínima voluntad de reformar nada para garantizar algo así. Mientras, ¿la oposición qué hace? Espera. Están esperando hasta mayo a ver si el dictador se digna a hacer algo. En vez de estar concientizando y llamando a la comunidad internacional a desconocer desde ya una nueva farsa electoral a menos que los dictadores accedan a permitir una elección de verdad. Y pues ya ven, tanto para hablar en este miércoles de ceniza que se celebra hoy, cuando los dictadores que cínicamente se dicen cristianos mientras promueven todos esos abusos que les acabo de mencionar, invitan a la gente a vivir la cuaresma en los bacanales animados por su propia familia. Todo esto durante una pandemia mortal. Es la perversidad de este par de demonios que trajan a Nicaragua. Pero como sentencia les vamos a dejar esa frase que se estila a decir todos los miércoles de ceniza. Señores dictadores, polvos son y en polvo se convertirán. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.